La vida por un cinto perigual a la placa Que se va a la placa La vaca del mediria, y sega la soma me guanyai cuando te llame La soma haba a la ralabashka y bailar y bailar y tomar y tomar Voy a ser más atrasada, pero yo no quiero dar Pero ella no tengo nada Por un beso de la placa María, lo que esperas Por un beso de la placa María, lo que esperas Por un beso de la placa María, lo que esperas Aunque solo uno pueda Aunque en mis sábanas grandes como dice la canción Recuerdo que las casas que me ríen del primer día Algo que estoy de ganas de dormir a su ladrillo Soy Dios quien sabe que a mí me tiene el ojito A mí me tiene el ojito Por un beso de la placa María, lo que esperas Por un beso de la placa María, lo que esperas Por un beso de la placa María, lo que esperas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!